hola amigos muy buen día cómo están recuerden suscríbanse de like compartan hoy vamos a platicar cuando nevó en guadalajara fue un sábado 13 de diciembre de 1997 tenía 116 años que no nevaba en guadalajara desde el desde el día 8 de febrero de 1881 tenía que no nevaba en guadalajara era la noticia el la novedad lo es sorprendente ver que había estaba amaneciendo estaba cayendo nieve en guadalajara aquí tengo lo que lo que decían los titulares dice un sábado 13 de diciembre de 1997 la ciudad de guadalajara se cubrió de blanco y cientos de familias tapatías todavía recuerdan cómo recibieron las fechas navideñas de una forma mágica y totalmente inusitada así fue ese día que nevó en guadalajara algo histórico o sea tenía 116 años que no que no que no no nevaba en guadalajara desde lo desde el 8 de febrero de 1881 me acuerdo que fue una novedad muchos no habíamos no no habíamos vivido aquí en guadalajara algo histórico que que cayera nieve fue la la novedad hacía un frillazo estábamos 7 grados bajo cero estaba estaba haciendo desde un día antes desde un día antes el sábado el el viernes 12 de diciembre se empezó a sentir frío en la noche estaba calando horas y calando fuerte y la sorpresa fue el día siguiente que amaneció amaneció nevando en guadalajara es de las cosas históricas que ha pasado aquí en guadalajara son fechas inolvidables como hay momentos feos de guadalajara pero ese día ese día de guadalajara pasó a la historia haber caído nieve en guadalajara raro pero cayó nieve en guadalajara recuerden amigos suscríbanse denle like y compartan y la vida no retoña hasta luego bye